El infierno abrió sus puertas a los representantes de la Global Football Alliance, Bernard Callazo y Nina Carneiro, quienes realizaron un recorrido por el Estadio Nemesio 10 y las instalaciones de Metepec. Francisco Zuinaga Conde, representante deportivo y director general del Deportivo Toluca FC, dio unas palabras de bienvenida a los representantes de la GFA, agrupamiento de clubes del fútbol mundial al que se integraron recientemente los Diablos. Zuinaga Conde, acompañado de los directivos del área deportivo Toluca, invitó a Bernard y a Nina a conocer el estadio y diversos puntos emblemáticos, como el Pasillo del Infierno, por supuesto la cancha, bancas, tribunas y el vestidor de primera división, escenario en el que se hizo entrega de playeras y souvenirs del equipo. Los representantes de la GFA también tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por la Casa Club, sala de prensa, conocer el autobús oficial y la tienda oficial del equipo. Más tarde, Bernard y Nina realizaron un recorrido por las instalaciones de Metepec, dando un vistazo a los vestidores, consultorio médico, comedor, máquina crío, tinas de contraste, gimnasio del primer equipo, así como vestidores comedor y gym del equipo femenil y fuerzas básicas. Oficina y sala de prensa. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.